¡Oh! ¡Oh! ¡Manoría, cabrón! ¡Oh! 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 Bueno, que graben las cámaras para que salga en YouTube Como Chile, se sienta culiando ahora Perú Y te lo voy a decir, de estilo si no es broma No me dirías, si que yo no soy paloma ¡No me diría! ¡No me diría! ¡No me diría! Yo tengo más miedo, si no puedes conseguir Yo soy padre, no soy tranquilo, tú me las velas No te voy a ganarte en tu tierra, aunque no te vayas ¡Ajú, fuerte! Que se siente de buena, yo vengo en el combate Tú si me las velas, me pelan los tomates ¡Oh! Mi hermano, bota yo concha el peruano Pero igual sabís que somos hermanos Pero para mí, tú apacha la cabeza, que yo voy la realeza Yo soy el tomate, él aparta, pero tú serás la mayonesa ¡Oh! 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 Un rapero con un tabrazo que agarra su peluche Para mí es un tranquilo, yo soy un MC Malparito, ahora mismo hace antes Mi querida hermana chica tiene un peluche Lo aprendáis a las canciones cursi Por si en la noche te lo presto para que escuches Estoy haciendo rap, pero encima no es broma Qué pena que en la noche solo habrá cildas palomas